Su travesura pudo terminar en desgracia, dos hermanitos fueron rescatados por el personal de la compañía de bomberos al quedar atrapados en su vivienda que se incendió debido a que los niños jugaban con fósforos mientras su madre salió a trabajar la mañana de hoy a las 7 y 30 minutos. El siniestro se produjo en cuestión de segundos cuando los menores de 7 y 6 años se encontraban solos en su vivienda y empezaron a encender hojas de papel lo que desató el fuego y se expandió rápidamente por las habitaciones. Los vecinos al presenciar el fuego intentaron auxiliarlos, sin embargo, la magnitud del incendio impidió que ingresaran. Los agentes de la compañía de bomberos recibieron el llamado de auxilio y llegaron de inmediato hasta la vivienda a donde ingresaron y recuperaron los menores que se estaban asfixiando. Cabe precisar que debido a que la bomba de agua se encuentra mal lograda, los agentes de la compañía de bomberos utilizaron baldes con agua para extinguir el fuego. Asimismo, tuvieron que enfrentarse a la falta de agua en la zona por la rotura de una tubería matriz en horas de la noche. Por su parte, el comandante Luis Ensaine nuevamente dejó notar las precarias condiciones en la que trabajan, pues dijo que debieron usar la bomba de agua de la compañía de baños del Inca. Por ello, se demoraron y pidió a las autoridades que se preocupen en adquirir una bomba de agua para la compañía de bomberos de Cajamarca.